Bueno gente, ya si que si estoy por aquí, sorry por la demora, han sido dos minutillos nada más Pero es que estaba empezando el stream como ayer con Asma y estaba bastante jodido, no tenía la medicación Pero al final la he encontrado Así que mientras se me pasa un poquito, voy a ir empezando esto Vale, el ratón mola para empezar, ahora os explico un poquito ¿Todo perfecto? Vale, perfecto Pues menos mal que lo he hecho a la primera, porque de hecho yo creo que está el juego un poco alto aún No, parece que está todo bien Vale, os he puesto ese link porque avancé un poquito, 0, hice este combate doble Y un entrenador que está justo aquí a la izquierda Y cogí el objeto que había al fondo Hice el entrenador de la izquierda Y este combate doble Y en este combate doble me sacaron al Pokémon que os he puesto en el link Al Juppa ese, pero la versión con seis brazos Y digo, yo cuando lo vi, digo, esto es otro puto legendario Lo miré y en efecto era otro puto legendario Por eso os pongo el link De todas formas todo esto, cuando estoy haciendo los farmeos y demás fuera de cámaras Lo estoy grabando, porque para la resumida de YouTube Todo lo que no se haya visto en el stream, sí que voy a hacer resúmenes Entonces, que sepáis que esto me sacaron el puto Juppa Vale, y ahora, a ver, muy buenas señor Vic Muy buenas Sandin, loco Lo que decía, voy a enseñaros el farmeito que he hecho fuera de cámaras Voy a quitar el turbo Vale, vale, vamos a empezar Como no recuerdo ni de coña todos los ataques que me han aprendido Simplemente voy a enseñar Pokémon por Pokémon A ver, ya era hora tú, he empezado hace cinco minutos ya, pero bueno Voy a ir pasando Pokémon por Pokémon Y vais a ir viendo los cambios que ha habido Por ejemplo, Jonakles lo capturamos al 14 Lo tengo ya al 23 Es una putada que no tuviera intimidar Que creo que no lo tenía A ver ¿Lo tenía o no lo tenía? Creo que no lo tenía Justo me lo tapa el steam Voy a desbloquearme de steam Ahí está Tenía más de llamas, no me salió con intimidación Pero bueno, le tenemos ahora con... A ver que lo vaya pasando Ladrón carga fisura y puntapié Y descubrí una cosa sobre... A ver Vale, vale, vale Descubrí una cosa sobre ladrón En el capítulo de ayer, Jonakles me enseñó una forma de hackear el juego Pero he descubierto cómo funciona aquí la randomización de objetos equipados Resulta que no es que cada Pokémon pueda tener un objeto cualquiera Sino que Pokémon del mismo tipo Del mismo tipo, o sea, todos los Caterpies Si, por ejemplo, está randomizado para que lleven una valla Sidra Pues todos los Caterpies llevan una valla Sidra Entonces no puedo conseguir la escama para evolucionar a Luna, a mi Sidra Haciendo ladrón Porque primero tendría que encontrar el Pokémon que lleve la escama Cuando lo encuentre ya sí que podría hacerlo Pero no aleatoriamente me sale cualquier objeto Entonces, bueno, tenemos ladrón carga Me aprendió Fisura Eso lo sé al 100% porque no lo tenía antes Y Punta a Pie Vamos a ir pasando rápido porque si no me voy a tirar un buen rato Yo el tengo al 23 Que no he aprendido nada, creo Evolucioné a Joel Le subí al 24 Y le evolucionamos a Hundum Y aprendió nada Creo... No, a Quaget Me parece que aprendió Eso no lo tenía en el stream de ayer Vale, el Guardhortel al 22 Creo que solo le subió un nivel Y me parece que el Látigo Igneo lo tenía ya de ayer Aunque no lo sé muy bien, creo que no Sidra lo subí al 24 Garra, Metal, Onda, Volteo, Poder Oculto Me aprendió Poder Oculto Y creo que es Poder Oculto de Fuego Tengo que ir a... Al este... Al Criadero O como se llame A ver de qué tipo es Poder Oculto Pero vi que era muy efectivo Contra Metal Y Contra Planta O sea que es el de tipo Fuego Creo 100% Flygon, Puño, Incremento, Rockable, Nitro, Carga, Bola, Volteo Creo que sigue igual Tyrex Que es este Electrivaer Con Mil Temblores Gancho alto Pulso Primigenio Golpe Calo Sigue igual El Hijo de Puta Que era el Swallow Teste No me aprendió nada Subía el Paco 1 Que no sé a qué nivel puto evoluciona El 22 Más los discos Celebración Que celebración No hace absolutamente nada Salió un cofre y te dice O sea un regalo Y te dice Felicidades Benetabek No tengo... O sea Víctor A ver ¿Tienes un Shiny? Sí, me salió el inicial Shiny Tú Me salió Warthurtle Shiny De primeras O sea fíjate la puta chorra que tuve Warthurtle puto Shiny Vale Sigo Y... Esto del Wingull Que no lo voy a utilizar de momento Agumon Este Cloucher Con Asquazbao Gélido Cuchilla de Colmillo Rayo Antes de cuchillada Tenía otro ataque Que era mucho mejor Pero creo que me equivoqué Y le enseñé la cuchillada O algo así Vale Totec Este Luxio Al 23 Cabezazo Zenro, Cabalero, Palmeo, Sable Místico Me aprendió Sable Místico Esto sí que me acuerdo Porque creo que Sable Místico Es un ataque de algún legendario Y me aprendió otro ataque de un legendario No sé cuál era Era... Altaria Me aprendió el ataque de Necrozma Guiar a 2 Absorber el Ojitos Tiennos a Mago y Ráfaga Me aprendió Ráfaga Surgon Que le evolucioné de Chinchar a Monferno Hueso Sombrío Me aprendió Pistola de Agua Garra Metal y Girovil Y Altaria Que me aprendió Geiser Fotónico Recurrente al ataque Al ataque lo tenía yo antes No recuerdo que tuviera el ataque WTF A ver El usuario llama a sus súbitos para que tenga Vale Me aprendió Geiser Fotónico Al ataque Y antes tenía Absorber o algo así Y me aprendió recurrente O sea Tengo pedazo de ataques con Altaria Sobre todo este Vale Wingle evoluciona el 25 Hostia pues igual debería Entrenarle Igual debería entrenarle Con prioridad Aunque con El x4 que tiene de debilidad Al rayo No me gusta demasiado Tampoco Vale Ahora tenemos que hacer La prueba de Nereida La segunda prueba Y tenemos que configurar Un equipo Porque esto es Lo que tenía yo De Haber estado entrenando Así que vamos a quitarlo todo Y el Gyarados De momento Sí De momento sigue teniendo Bastantes malos ataques Los demás son El resto de Pokémon Son más o menos Utilizables ahora Pero el Gyarados Sigue teniendo Una puta mierda De ataques ¿Quién más tenía yo por aquí? El Clowncher Hasta No recuerdo a qué nivel Evolucionada Que me lo dijisteis ayer Pero Tiene muy bajas Stats Para utilizarle Ahora también Junto con Wingle Hasta que me evolucione He hecho Wingle Ataque 18 Defensa 18 Defensa especial 18 Le meten cualquier hostia Y se lo cargan Así que Vale Vamos a configurar un equipo Para hacer la prueba Los que tengo más altos No debería Por ejemplo Luna Que le subí demasiado Joel y demás No debería utilizarlos Porque si se me pasan Voy jodido Tengo que hacer 3 pruebas Antes de Del combate Contra la Acajuna Y Electribair Me lo voy a guardar también Porque es muy fuerte Es de mis mejores Pokémon Altaria Lo tengo al 23 Me voy a llevar Altaria Me lo voy a llevar Porque tiene ataques Bueno Sobre todo con el ataque Y el Heysil Fotónico Que es buenísimo Me lo voy a llevar 100% Luego A Tech Me lo voy a llevar También para abrir Con el Con Pero hasta el 28 Aún le queda Vale Al 28 Te refieres a Al Clown Al Clowncher Vale 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 Me voy a llevar A Tech Más que nada Para abrir con él Con su intimidación Ya que Kiara 2 Tiene unos ataques De mierda Así que Kiara 2 De momento Lo voy a dejar En la caja A pesar de que tenga Intimidación Y voy a abrir Con Tech Aunque lo tengo Al 23 Y bueno Clowncher Revolución Al 37 What the fuck Tarda muchísimo Vale Surgon Me parece Que no tiene Demasiados Buenos ataques Sorry si Voy a tardar Un poquito En configurar El equipo Pero Esto es Importante Ahora Vale Incinerar Ladrón Carga Fisura Y Punta Pie Creo que Está bien Y creo que Tenía bastante Ataque 65 Me lo voy a llevar Y tiene bastante Defensa También Incinerar Me lo voy a llevar Porque tiene Buen potencial Para Atacar Y creo que Me va a aguantar Bastante bien También Vale Eléctrico Dragon Volador Fuego Vamos a Elegir Aguar Tortel De agua Porque Aluna La tengo Demasiado Subida La tengo Al 24 La vamos a reservar Un poco Bate Garra Metal Onda Voltio Poder Oculto Y disparo Ese Poder Oculto De fuego Si no me equivoco Y Guard Tiene Puño Hielo Chupavidas Vale Guard Tiene Más Supervivencia Con el Chupavidas Y me Quedan Dos huecos Que hago Gente Me he llevado Al Flygon Que serían Dos dragones Y este Con por 4 A hielo Que Altario También tiene Por 4 A hielo O me llevo Jolte Aunque es Bastante rápido Aunque sean Dos eléctricos A Electribair Le voy a dejar De momento La caja Está demasiado Subido Y probablemente Me tenga Que llevar A Monferno Aunque Sus stats Son un poco Bajas Todavía O me llevo Al hijo De puta Que Tiene Unas stats Decentes En defensa Al menos A ver Pilla los más Altos Porque no creo Que te pases De nivel Pero es al 28 Y me faltan 3 pruebas Tío No se yo Vale Si es así Me voy a llevar Por no Llevarme a Altaria Y a Flygon Me voy a llevar Casi mejor A los 3 eléctricos Me voy a llevar A Electribair Y espero No pasarme Si por lo que sea Me paso Los dejo en la caja Y ya en las últimas pruebas Así que tiraré De los otros Vale Vamos a ir con el equipo Configurado De esta forma Son muy largas Las pruebas No demasiado largas Están muy pegadas Entre sí Creo recordar Porque tampoco Tengo Lo tengo Muy reciente En la memoria Yo creo Que debería Guardarme Alguno Pero Voy a hacerlo Así De todas formas Me voy a llevar Al Flygon Por Jolteon Porque tengo Tres eléctricos El Flygon Es bastante fuerte Aunque Jolteon Es muy rápido No, me voy a llevar Al Jolteon Que también tiene Mucho ataque especial Vale, lo vamos a dejar así Sorry por haber tardado tanto Y vamos a Creo que está todo bien Todo bien por aquí Todo correcto Todo correcto Vale, vamos a continuar Y lo he dicho En la resumida de Youtube Veréis un resumen Del entrenamiento De los dos combates Que nos han visto En el stream Y vamos Sin más a continuar Porque creo que Para la segunda prueba No quedaba absolutamente Nada No quedaba absolutamente Nada Que nos han visto ¡Gracias! 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 Pero, al ser la zona de la siguiente prueba No podemos capturar hasta que esta finalice Así que, sin más Esa es Nereida Y aquí tenemos un entrenador que no lo recordaba Vale, pues vamos a A desfogarnos un poco A refrescar, a calentar A calentar, es la palabra que he buscado A calentar un poco con este entrenador Voy a enseñarte una técnica infelible Para pescar Pokémon Aprende el maestro, que te follen A ver, está Yairumi por aquí Hola, no me mates, cabrón Te tengo ahí Fíjate, Yairumi Has aprendido Geyser Fotónico Y no me acuerdo un ataque tipo vicio de potencia 90 Geyser Fotónico, el de ataque de Necrozma Flipas Growl Joder, ya empezamos, tío Fua, encima abro con Tech Ya empezamos O sea, el legendario Loc Al ataque, eso es A ver, ¿qué más me dicen por aquí? La prueba de fuego es adivinanza Sí, pero había combates entre medias de... Cuando sale el montañero ese, hay combates Joder, empezamos bien Es que ya lo he dicho O sea, fuera de cámaras Me salió el Jupa ese Ahora, primer puto combate Groudon Cojonudo Y encima abro mal Empieza fuerte Tío, Sandin Está siendo el legendario Loc Desde que empecé el Loc Todos los putos entrenadores Tienen legendarios Ultraentes o Megas Es que no falla, tío Se me ha abierto de puto culo Como tenga terremoto Me mata de one shot Le saco siete niveles A ver, Groudon Gente, si no me equivoco ¿Es tierra puro? ¿O qué cojones? Si le hago el poder Z No lo one shoteo, ¿no? O la asesina Joder con el Shurgon Empezamos fuerte Eh, Shurgon Para revivirme Toma, toma de esta Toma de esta Ahí está Ya tienes tu comando personalizado Y voy a poner el de Sandin Que tampoco lo puse el otro día Que se me olvidó Ahí está El comando personalizado de Sandin También Espera, ¿por qué no sale? Ah, porque lo he escrito mal Sí, gilipollas Sandin TW Cambia algún volador Por si acaso Si tuviera A ver, pues De hecho tengo Tengo Altaria Pero es que no O sea Voy a sacar a Altaria Se va a comer un Groudon con rayo y hielo Y va a morir de one shot Tampoco Joder Es que no quiero empezar así, tío Si saco a War, tío Le estoy soplando al puto micro Es que me va a hacer rayo y hielo Y va a matar a ya, eh Es que lo estoy viendo No sé qué mierda hacer, tío Ya empezamos Empezamos cosconudamente Su puta madre Voy a hacer un traquito Voy a esperar a que el chat Me dé la solución Es que le saco sin niveles Ha soñado con el rayo y hielo Por lo que veo Estoy puto traumado Con el puto primarina Haciéndome Rayo aurora Me voy a llorar Me voy a llorar Como me matas otra vez Joder Vale Es que si saco ya Se va a morir, tío Es que tiene Me va a hacer ventisca Es que lo sé Lo sé Está intimidado al menos al Dale con agua Ya Pero el problema es el cambio gratis Y el Pokémon que se me va a morir Porque tengo tres eléctricos Además Va, es que no quiero jugar, tío Que tiene Torotek Tiene el movimiento Z Que le puedo intentar One-sotear Pero Groudon Seguro que tiene mucha defensa What? ¿Por qué tengo dos rafagas de modo deudas? Reza porque no tenga ataque De tipo tierra Es que lo tiene también Tienes mucha debilidad a tierra Ahora, por lo que veo Creo que después del combate Contra Groudon Voy a volver a la caja ¿Qué hago, gente? Mato a Jae Joder Es que no ¿Por qué un puto Groudon Para empezar? Joder Como no me lo digáis Es que yo tengo mucho miedo ahora O sea, no ¿Creéis que lo mato Si le hago el movimiento Z? No creo que tenga rayo hielo No te mueras, Jae No te mueras, no te mueras Que además tiene geyser fotónico, Jae No te mueras, no te mueras, no te mueras Chupa vidas Eso no es muy efectivo Vale, pero en su segundo turno Me va a hacer rayo hielo Reza para guansotear Joder El chupapichas Gente, ¿qué ataque hago? No sé Groudon sé que es tipo tierra Pero no sé si es tipo fuego También Como tenga rayo hielo Yo iría Pero estoy Estoy un poco ocupado Con cierto Groudon Aquí, hijo de puta Tierra puro Recurrente No lo va a matar, ¿no? Aunque sea muy efectivo Potencia 25 Y con mi suerte De 2 a 5 ráfagas Mira, le voy a hacer 2 Mirale geyser El gran Janakles ha hablado Y el gran Janakles Me da el critical hit Vale, sigue haciendo Vale Combate ganado Si me sigue haciendo chupavidas Es porque no tiene rayo hielo El puto Estoy traumadísimo ya con esta mierda Fuera coñas O sea, ¿no? No me está haciendo Ni puta gracia Estoy traumadísimo Recurrente Tira geyser No, no Ya tira geyser No hace una puta mierda Voy a tirar recurrente Le va a hacer mucho más daño Que el geyser 2 Al de 5 Al de 5 3 4 Critical Por Dios 5, 5, 5, 5, 5 Joder Ya ese aporta de puta madre Joder Bien Ah, estoy traumado Su puta madre Empezamos con un puto Groudon Empezamos bien El puto stream Voy a palmar Las siete vidas Que me quedan En la prueba Voy a volver a la caja Cagando Ah, no Que no se acaba el combate Seeking Seeking tiene rayo hielo Y yo no tengo Ningún eléctrico Con ataques Tipo eléctrico Que poco Que poco le quitaste Con geyser Que raro Igual No se Tiene mucha defensa especial O yo tengo muy poco Ataque especial No lo se Tío Necesito un puto ataque eléctrico Gente No tengo ningún puto ataque eléctrico Tengo tres Pokémon eléctricos Y no tengo ningún puto ataque eléctrico Porque seeking Si no lo han cambiado Carga Seeking si no lo han cambiado Pero es tipo fuego Paso Tengo mucha debilidad A tierra Y a Y a cosas Se me va a hacer un capítulo eterno A ver Va a sacar a Seeking Si me quedo No me puedo quedar con Je Porque digo Le hago recurrente Y le mando al pozo Joder Hoy voy a tener Hoy no No va a ser mi idea Vamos a ir con War Con chupa vidas Y a tomarlo por culo Lento pero seguro Necesito ataques de recuperación Todo el rato Con mi Warsign Ahora me va a hacer perforador O algo Chupa vidas Menos de la mitad Trueno Que hijo Me quieren Tío Me quieren puto matar En serio Voy a tirar el puto mando De la pantalla Me quieren matar Tío Me quieren puto matar No esto Joder Dios Ya si 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 Es agua puro Pero Que tiene Joder Hijos de puta Tío En serio Mete al Tyrus Voy 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 Pero que me O sea No llega a acertar eso Seguro que me mete hasta critical Y me lo mata Que cojones Me estás contando O sea Si que encontró Joder Hijos de puta Menos mal que ha fallado Tío Hoy no Hoy no va a ser un buen día Hoy no Hoy no va a ser Trueno Tu puta madre Hijo de puta Electromotor Hoy no va a ser un buen día Hoy veo la muerte Me está acechando en cada esquina Abuelo ¿Ves la verdad? Ahí está Mírala La muerte Pero si es madre Me está acechando en cada esquina La muerte tío Estoy Estoy muy Verdísimo Es lo que tiene Los random de los movimientos Tengo los cojones En Aquí Si abro la boca Veis el cojón derecho Salir Hijos de puta Buah Encima empiezo nerviosito Porque me Me he tomado chutes de medicación Que da un poco de Se acelera un poco Uff Estoy bien Que potra tienes Además que sí Mil temblades Nada Le he metido un puñetazo En la puta boca Y se ha salido el pozo Buah 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 Estoy Cambio el guardorto Y me hace trones Que mande huevos Hijo de puta Madre mía A ver Voy a Voy a meter el buen turbo Madre mía Madre mía Subtitulado por Jnkoil